Es un acto de protesta para reivindicar de una vez ya la rehabilitación de esta iglesia, la restauración y rehabilitación de esta iglesia. Cerrada lleva desde aquella tormenta que hubo con tanta piedra, que yo creo que fue como en 2003. Iba cerrada desde entonces porque al romperse las cejas hubo mucha humedad y se tardó en restaurar un año, en restaurar la cubierta, que ahora en este momento ya está completamente restaurada. Pero las filtraciones de agua que hubo a lo largo de un año dieron lugar a que se cayeran cascotes más o menos cuando se abrió. Dijimos que era una buena forma de mostrar esta iglesia que lleva 17 años cerrada y al mismo tiempo pues un poco el tocar una pieza en este sitio que mucha gente de Alcaña ya no conoce y que es una iglesia barroca muy digna. El camino está trazado desde hace mucho tiempo, o sea, todo pasa por suscribir un convenio entre el arzobispado de Zaragoza y el ayuntamiento de Alcañiz o el actor que corresponda. Quiere decir que no necesariamente tiene que ser el ayuntamiento. Podría ser cualquier otro, podría ser el gobierno de Zaragoza o podría ser el gobierno central. Pero bueno, si nos ceñimos al ámbito municipal, si el ayuntamiento suscribiera ese convenio con el arzobispado, permitiría al ayuntamiento invertir las cantidades que se pudieran. Aquí, hasta el 2003, se estuvieron realizando muchos actos, aparte de religiosos, culturales, porque de las iglesias que teníamos en Alcañiz es la que mejor sonoridad tenía. Y entonces, pues la verdad que para muchos que no habían estado aquí y tocando, pues le ha sido una gran sorpresa de lo bien que suena. El retablo que estamos viendo, que es una verdadera obra de arte, también se está deteriorando por la carcoma. Y eso sí que es irreversible, porque la carcoma luego los restauradores la podrán tratar y la podrán fortalecerlo, pero esa madera que falta siempre le dará mucha debilidad al retablo. Lo que sí que tenemos, y ese también es un problema de siempre, es el de las filtraciones por este lado de aquí de la derecha, que se puede apreciar en los pilares, que también hay unas actuaciones realizadas, de tal modo que consolidaron estos dos pilares. Ahora estaba viendo que este tercero también le hubiera venido bien y que si no se hizo, pues convendría intervenir en él también.